En el programa Agenda Regional, el exfiscal participó junto al gobernador provincial Rodrigo Caguay y el prefecto de Carabinero Susorno, coronel Claudio Nach, donde abordaron el tema de la seguridad pública. Dentro de las áreas abordadas por estos invitados, está la seguridad pública a través de la acción de las policías, de las autoridades gubernamentales y municipales, y el trabajo preventivo y de información por parte de la ciudadanía. Javier Armendariz es abogado, egresado a la Universidad de Chile y se desempeñó como jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente para ahora ocupar el puesto de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Dentro de los casos emblemáticos que afrontó en su vida profesional, destaca la condena por abuso sexual en contra del exsenador Jorge Lavandero, además de estar a cargo, por un tiempo, del bullado Caso Bombas, donde dejó la investigación al tiempo de haberse iniciado. Este programa será transmitido este jueves, 27 de octubre, a partir de las 22 horas con 15 minutos, por las pantallas de Inet Televisión, Canal 2, Señal Abierta de Osorno, Canal 32 por GTD Manquegua en Santiago y a lo largo del país a través de la señal de VTR.